El indio aquel que me cae, amor que sabe que es tu nombre fiel Gracias a Dios que es mi padre, que daros el indio como es Tente espiral de normal, que es por mis padres ya mi nacido Tente espiral de normal, que es por mis padres ya mi nacido La piel de bronce que tengo, es herencia de mi madre Y este corazón que siento, es de lo que yo mi madre Los dos me dieron la vida, los dos me dieron su sangre Gracias a Dios que me hicieron limpio Como es mi padre, que es por mis padres ya mi nacido Tente espiral de normal, que es por mis padres ya mi nacido Tente espiral de normal, que es por mis padres ya mi nacido Tente espiral de normal, que es por mis padres ya mi nacido Tente espiral de normal, que es por mis padres ya mi nacido Tente espiral de normal, que es por mis padres ya mi nacido